El Departamento de Policía de Springdale anunció el arresto de una mujer quien está siendo ahora acusada de traficar metanfetamina en el condado de Washington. La mujer fue identificada como Danielle Pennington, de 34 años, residente de Springdale. La mujer fue arrestada luego de que las oficiales encontraron cuatro libras de metanfetamina en su vehículo tras una investigación.